Saludos, buenas tardes, Oliver Peña, nos encontramos a las orillas del río Camus, cerca de lo que es la construcción del Parque Lineal El Río. En media mañana de hoy nos llamaron para que viniéramos a ubicar en este lugar una persona que fue hallada en el mismo río, ahogada. Sin embargo, los moradores de este lugar de San Miguel nos dicen que al parecer no lo conocen. También queremos resaltar lo que nos dice la persona que lo encontró en la mañana de hoy, el señor que se identifica como Rafael. Por el momento nadie lo conoce aquí, primera vez que se ve así. ¿A qué hora fue esto? Hace como 30 minutos y ya. ¿Nadie ha aparecido quizás reclamando el cuerpo o algo así? Nadie ha venido, ni familia ni nadie. ¿Tienes rasgos como de etiano? ¿Tú crees que se hace? ¿Eso es lo que se está formulando? No, ese es dominicano. ¿Dominicano? ¿Y temprano en la mañana? ¿Nadie había dicho nada? No, porque es muy raro. La gente coge por cada vez ya eso de las ocho y pico a Pecay, de las nueve. ¿Quién lo encuentras? A Cualito, echamos aquí, te llamamos a Cualito y yo que estamos en la mañana. ¿Qué hable todo a la policía? Un amigo de nosotros que trabaja aquí también, que hay policía, se llama a Eduard. Nosotros lo buscamos ahí y llamamos a la policía. ¿Qué, doctor? ¿Hay médicos legistas que siempre dan informaciones a la prensa con este tipo de casos? Andy Fernández de Barso fue más información. ¿Es cierto que a ustedes les ha prohibido hablar? No tenemos nada que decir, señores. ¿Hay médicos legistas que hablan en este tipo de casos, doctor, y ustedes no sé si es que se les ha prohibido? Porque hay una persona indicada para eso, no soy yo, para dar informaciones, no soy yo. ¿Quién es la persona indicada? Andy Fernández de la Policía Nacional. Gracias. Cabe destacar, Oliver, que podemos observar a pocos metros de donde está la persona que fue hallada muerta, a pocos metros, hay niños y hombres pescando, halando peces del río, con una falta de educación y quizás de orientación de las autoridades, no sabiendo que con estos peces que están de este mismo río pueden encontrarse con alguna contaminación porque la persona que está dentro del río está, al parecer, está botando sangre y, sin embargo, las personas siguen pescando y extrayendo peces del río. Oliver Peña, desde lo que es la Comunidad de San Miguel, continuamos con De Primera. De Primera.